La paralización hecha por los pilotos de transporte pesado genera pérdidas millonarias para el sector empresarial, principalmente por estar en plena recuperación económica. Luis Alfonso Bosch, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, indicó que rechazan estas medidas tomadas por parte de los transportistas. Como sector empresarial, rechazamos estas medidas, de hecho, que van en contra de la libre locomoción de las personas, de sus libertades constitucionales, y sobre todo en plena recuperación económica, esto hace que se desacelere y se paralicen todos los procesos de desarrollo económico que tenemos en el país. En repetidas ocasiones hemos dado cálculos de cifras económicas que son millones de quetzales al día lo que pierde el país. Hemos dado también ejemplos en donde explicamos que una industria, al momento de no tener materia prima a tiempo, conlleva una serie de costos acumulados.